La cosa más que menos de lo que me ha decido hoy ya, el tema de límica. Y un poco lo que yo me voy a ir diciendo con respecto a la forma de gobernar a la izquierda. El objetivo de límica no es afectarle los 66 millones de pesos. El objetivo de límica, que fue lo que queríamos lograr, es que un seo de claridad maneja. O sea, al gran espelote, a la gran manifestación de todos los artistas, de campanera, de todos. El objetivo estaba adentro que era el seo de Israel. O sea, nos comimos nuevamente, nos comimos nuevamente la cuestión de la movilización de todos, pero abajo había otro objetivo que se cumplió. O sea, nadie fue por el seo de Israel. Todos fuimos por el gran tema contra la cultura nacional. Ese es un... Ese es un tema que me pareció, como hace nuevamente, o sea, avanza un poco, bueno, son muy higuerianos. Entonces, y otro tema que quiero decir, otro tema que quiero decir es el tema de no entrar en las palabras de ellos. Ellos nos van poniendo el discurso. La escuela caer en la escuela pública, caer en la escuela pública, en los cálculos, en las interpretaciones. Es el lenguaje de ellos. Ellos nos van dando la pauta del lenguaje. Estamos hablando de lo que ellos hablan, no de lo que parece de lo que ellos hablan. De lo que hay que ir de esta casa. Es decir, siempre nos van poniendo cosas. Y, bueno, más no voy a decir de la casa, no voy a educar. Gracias.